Rusia detuvo a otros tres sospechosos del atentado en Moscú que dejó 137 muertos. Recordemos, lamentablemente, se trata de un padre y sus dos hijos, acusados de ayudar a los atacantes. Estarán en prisión preventiva hasta el 22 de mayo. Todos son nativos de Duzame, en Tayikistán. Dos de ellos tienen ciudadanía rusa, mientras que el otro es ciudadano de Tayikistán. Uno de ellos fue propietario, hasta hace unos días, del automóvil en el que los atacantes se dieron a la fuga. Visiblemente golpeados, Rusia mostró a los cuatro presuntos autores de los crímenes en la sala de conciertos y fueron imputados con cargos de terrorismo. Pueden afrontar cadena perpetua. En tanto, el presidente Putin admite que el ataque en Moscú fue obra de islamistas radicales, pero insiste en vincularlo a Ucrania. Por lo tanto, el ataque de terrorismo fue realizado de radicales islamistas, con ideologías de los que el mundo del islamista siempre se enfrentó a los siglos. Por lo tanto, debemos responder a la pregunta, por lo que los terroristas, después de hacer el ataque de terrorismo, intentaron ir a la Ucrania. ¿Quién los esperaba? ¿Quién los esperaba?